Para todas las profesoras del Perú y al mundo Ese río de Andahuaylas casi casi me ha llevado Y nos levantamos Cándalo, curo, curo ¿Cómo dice? Ese río de Andahuaylas casi casi me ha llevado ¿Cómo dice? Ese río de Andahuaylas Y una linda profesorita en su brazo me ha salvado Y una linda profesorita en su brazo me ha salvado ¡Qué bonito! Andará, verá, es el río Testigo de mis amores ¡Díselo! Andará, verá, es el río Testigo de mis amores Al verme llorar y lloraba Al verme sufrir, sufría Al verme llorar y lloraba Al verme sufrir, sufría Ese río de Andahuaylas casi casi me ha llevado Una linda profesorita en su brazo me ha salvado ¡P CHORMACIÓN! Para la gente de San Gregorio ¡¡P CHORMACIÓN! Música La gente de San Gregorio Así, así, me han volvido Por vicio En la pensión donde yo como Así, así, me han volvido Por duro Quinta linda profesorita Su sueldo me ha salvado Quinta linda profesorita Su sueldo me ha salvado Seguida, rita, la roja Y eso es la pateadita Para todas las profesoras Con el nuevo Ayacucho Vamos Lluvia Y lo cantamos Profesorita, profesorita Que buena planta Mentira Profesorita, profesorita Que buena planta Nos sombraremos una casita Y un auto nuevo para los dos Nos sombraremos una casita Y un auto nuevo para los dos ¡Valeo! Profesorita Que buena planta Y no ganes tú Sol, tan bañe, tan bañe, tan bañe, tan bañe, tan bañe Y en la pañeña me voy a ir Pasada, pasada, voy a morir Póngese, con ese te quitarás Con ese sonso te quedarás Díselo, esta mañana me voy a ir Pásame, pásame, mi amor Póntese, con ese te quedarás Con este eloglo te quedarás ¡Eh! ¡Vámonos, cachú! ¡Arriba! ¡Arriba!